En este momento estamos grabando un video de casas. Se están vendiendo casas muy baratas en Keikora y Lijayacres. Son casas de 57 mil dólares hasta 100 mil dólares, cada de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Estas casas están en Lijayacres y en Keikora, porque fue la parte donde más se construyeron casas. Estos son los sitios donde más hubo construcción de casas. Estas casas son de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, es de 1.400 pies cuadrados. Hay algunas que vienen con piso baldoso, otras que traen carpeta. A veces vienen con la NAI. El garaje es un garaje eléctrico, que a veces trae el control remoto. Tiene planta de tratamiento de agua y tiene aire acondicionado central. Tiene detectores de humo y de fuego. Toda la casa. Estas casas fueron hechas hace 4 o 5 años. Tiene la última tecnología en la parte eléctrica, con polvo a tierra, con breakers de la última tecnología de distado rápido, con switches térmicos en las partes húmedas de la casa. O sea, es una casa casi nueva, de 4 o 5 años. Casas que antes costaban 350 mil dólares. En este momento después conseguían 50, 60, 70 mil dólares. Este es el momento de comprar su casa. Llámenos. Hay 3 formas de comprar casa. CAS. Primera forma, o sea, de contado. Segunda forma, financiada con un banco. ¿Qué requisito necesita usted? Necesita tener más de 610 puntos de crédito, tener trabajo y ganarse más de 1.400 dólares al mes y presentar una aplicación que nosotros le ayudamos con un banco. No más, y querer comprar casa. Ser ciudadano o residente de Estados Unidos. Y tercer sistema para comprar casa a través de un prestamista independiente, el cual usted pone el 40% de la casa y nosotros ponemos el 60% de la casa. O sea, usted pone una casa de 50 mil dólares. Usted pone 20 mil y nosotros le conseguimos un prestamista que le preste 30 mil a 5 años pagando solamente los intereses. Donde queda pagando una cuota muy bajita de 300 y pico dólares mensuales durante 5 años. Cualquier duda para comprar casa en San Juan de la Florida, llamar a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias.